El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos cumplió ocho años desde su aprobación. Este sigue causando temor en algunos sectores que opinan que para el 2016 puede tener un fuerte impacto. El exdiputado Mariano Rayo, uno de los que constató la aprobación del mismo, dijo que el 1 de enero del 2016 será determinante porque se habrá alcanzado el 98% del acuerdo y aseguró que como nación se ha hecho poco para prepararse para el impacto. Mientras tanto, Erick Olloy, exministro de Finanzas, dijo que el socio comercial de Guatemala por excelencia es el país norteamericano porque representa el 40% del comercio. El problema es que Guatemala les compra más de lo que les vende, aseguró. Por otro lado, el presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Briss, aseguró que dicho tratado ha permitido avances. Ha sido muy beneficioso para el país, sin embargo, aún hace falta mucho por aprovechar sus ventajas, según agregó. La directora de competitividad de Hex, por Fanny Destrada, explicó que ocho años después ha habido crecimiento en los productos locales, pese a la crisis económica de 2008-2009 en Estados Unidos.